Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentaron el programa Frontera Sur, que busca proteger a los migrantes que pasan por nuestro país a través de cinco ejes de acción. Para los migrantes, insisto, para que la migración sea más segura, tiene que ser más ordenada. El programa Frontera Sur es un paso firme en esa dirección. Estamos convencidos de que podemos convertir el desafío de la migración en una oportunidad para el desarrollo compartido de nuestras naciones. La estrategia se basa en el ordenamiento de los cruces internacionales para incrementar el desarrollo de la región. Incluye infraestructura, combate a las bandas de delincuentes que agreden a los migrantes, permisos que garanticen hasta por 72 horas el tránsito de guatemaltecos y beliceños por Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, así como una plataforma digital que ayude a tener mejor control de la frontera. Ambos gobiernos estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita compartir en tiempo real la información biométrica y registral de los procesos migratorios. En pocas palabras, tener una clara radiografía, una fotografía y datos dactilares y de otro tipo que te permitan hacer identificación plena de quienes hacen cruces por nuestras fronteras. Los puestos aduanales se convertirán en centros de atención al tránsito fronterizo, donde habrán servidores del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Salud y del DIF. Somos la puerta más grande que tiene México hacia Centroamérica y por eso agradecemos que sea aquí donde se concentren esfuerzos para que los migrantes reciban un trato digno, para que su camino sea más seguro, pero sobre todo para que sus derechos humanos sean respetados. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el año pasado ingresaron 250 mil centroamericanos por nuestro país. México atendió a 11 mil menores migrantes. Todas estas acciones se enmarcan, señor presidente, en el programa Frontera Sur que usted presenta el día de hoy. Es una iniciativa que permitirá saber quién entra al país y cuál es su destino, para poder garantizar su seguridad y su integridad. Damos así un paso adelante en la construcción de fronteras que unan en lugar de separar.